Carlos de Miguel denunció a la ministra de gobierno María Paula Romo, a una jueza, a un fiscal y varios jefes policiales, por delitos que se habrían cometido durante su detención el domingo en su domicilio donde había varias armas. Pero el lunes de Miguel fue liberado sin acusación y según su abogado Emiliano Donoso, la acción policial fue irregular porque las armas tienen sus respectivos permisos. Los policías ignoran esta evidencia y presentan ante la opinión pública armas de entrenamiento que solamente dirigen un láser y que no son de fuego. Lo que más le llama la atención es que la ministra publicó detalles del caso. La señora ministra Romo va a tener que dar explicaciones en la justicia ordinaria por la fraudulenta actuación, no solamente de ella, sino de los miembros de la policía y otros funcionarios. De Miguel es gerente de Hanrin, que tiene la concesión de varios bloques mineros en la zona de Buenos Aires, en Inbabura, por los que pagó cerca de 500 mil dólares como derecho de concesión y un compromiso de inversión con el Estado de más de 300 millones de dólares. La defensa de De Miguel criticó que se le intente vincular con un informe de Contraloría que da cuenta de irregularidades en el manejo de esos bloques, pero antes de la concesión y sin mencionar a Hanrin. No ha emitido ningún informe de responsabilidad y debemos rechazar de manera categórica de que se afirme o se quiera hacer entender que se utilizaron documentos falsos que habrían ayudado de alguna forma a la empresa para adquirir esas concesiones mineras. La ministra Romo minimizó la denuncia presentada en su contra. Le daremos la misma respuesta que a todos los otros casos, que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirige en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores. En su denuncia, De Miguel solicita a la Fiscalía que lo llame a reconocer su firma e inicie las investigaciones correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!